¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Así es esto del IGP, duras condiciones climatológicas, vientos huracanados del norte y lluvia y gélidas temperaturas. Pero bueno, vamos a empezar. Acá vamos a hacer una línea de este árbol hasta acá. Vamos a empezar la segunda. No sé si dejarlo, que le haga por su cuenta o controlarlo. Pues bueno, vamos a llevarlo cortito para que no se brinque ninguna huella. Bueno, pues vamos a ver si detecta el inicio. Y vamos a bloquearlo. Aquí lo agarramos bien. Ahí está, una por una. No sé si pueden ver el camino. Ahí está, bien definido. Hasta el cuarto ese de máquinas o no sé qué sea. Bueno, vamos a empezar muy bien. ¡Eso es! ¡Se vean Oxi! ¡Se vean! ¡Eso es! ¡Se vean Oxi! ¡Se vean! Oh, c'est bien, muy bien, oxy, ho, ho, ue, c'est bien, allez, c'est bien, muy bien, ho, ho, super, ue, c'est bien, eso es, muy bien, ho, ho, muy bien, que no se brinca ni una, ho, 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 muy bien, oxy, muy bien, eso es, muy bien, impecable, aquí hay que estarlo animando, ho, ho, si, bien, muy bien, a ver, aquí se complica porque el verano no está tan marcado, ho, ho, muy bien, eso es, ho, ho, muy bien, vamos a dar un poco de cuerda, ho, ho, si, bien, pero con lo que ando, ho, ho, si, bien, ho, 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 y bien, eso es, aquí ya se le complicó, ho, ho, muy bien, eso es, eso es, muy bien, muy bien, oxy, ho, ho, eso es, muy bien, je, je, si, bien, aquí prácticamente solo caminé normal, no marque tanto el terreno, ho, 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 ya se está perdiendo, ven, no, 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 ho, ho, si, bien, ho, ho, y bien, ya casi llegamos a estar las croquetas, no sé si se vean, ho, ho, muy bien, oxy, si, bien, y llegó, ho, 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 muy bien, eso es, si, bien, muy bien, mi coyote, pues ya está amigos, así es esto, esto fue todo el camino que seguimos, el perro, el perro, la verdad que sí, tiene muy buen instinto, eh, tiene muy desarrollado su olfato, porque yo, en lugar de darle de comer con su plato, le viento las croquetas al piso, si bien no es el mismo ejercicio, eso lo ayuda a desarrollar su, su olfato, y más aún en la noche, a ver, vamos a dejarlo en autonomía, antes de que se me acabe la batería, ya está amigos, es un verdadero ejercicio de olfato, no los tapices, los tapices que recomiendan para cansar a un perro, vamos a esperar que el mismo, siga las huellas, aunque ya está más que contaminado el terreno, pero bueno, ya con eso logramos el cometido, la otra no la documenté, pero ya empezamos a hacer ángulos, hicimos dos, y pues bueno, aquí ya está completamente desorientado, pero bueno, ya se acabó el ejercicio, aquí lo dejo en libertad, para que vean que, para que él vea que el terreno huele diferente, y pues ya está amigos, seguimos aquí en la, en el proceso de adiestramiento de Uxie, Uxmal de Durmón, pastor alemán, líneas de trabajo, el papá es un perro de Checoslovaquia, y la mamá francesa de líneas alemanas, esa fue la de ayer, se acordó todavía, pues ya está amigos, síganse, al pendiente de este canal, seguiremos subiendo contenido, y pues mañana, voy a hacer un video muy interesante, mañana es mi primera competencia como figurante, un pequeño campeonato aquí regional, y pues ya está, voy a documentar el día, desde qué es lo que como, qué cosas me pongo, para hacer el, el ejercicio de la figurancia, todas mis protecciones, el traje que voy a usar, y pues ya está amigos, seguimos en contacto, de Subbite.